¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Vivir París. Soy Samuel, un español que hace más de 5 años, sí, más de 5 años que vivo ya aquí en París, y esto me encanta. En el día de hoy vamos a pasear por París, vamos a ir al barrio de Montmartre, donde se encuentra el Sagrado Corazón, o en francés, el Sacré-Cœur. ¡Wow! ¡Qué acento! Así que no esperáis este vídeo porque voy a contaros lo que tenéis que conocer cuando vayáis a estos sitios y dos tips importantes para no perderos ningún recorrido de este magnífico barrio. ¡Acompañadme! Tener en cuenta que solo hay una palabra para describir el Sagrado Corazón, y la palabra es impresionante. Sus 83 metros de altura permiten que puedas verla desde cualquier punto de París, por ello se encuentra en el top de lugares que sí o sí debes visitar cuando vengas a París. A continuación os voy a explicar dos formas de llegar, una forma que es directa y otra forma que tienes que dar un poquito más de vuelta, pero créeme que merece la pena porque vas a ver cosas que no salen en las guías. Empezamos por esta última. Con el primer tip, lo que quiero aconsejarte es que te bajes a la estación del metro número 12, la estación se llama Aves, en español sería Aveses. Es una estación muy bonita, pero no solo por eso, sino por sus escaleras. Son más de 100 escaleras, no cojas el ascensor. Si vienes aquí es para subir sus escaleras, porque mientras subís las escaleras os podéis encontrar ilustraciones dedicadas a París. Algo muy bonito y una experiencia única que no sale en las guías, como he dicho antes, y tenéis que hacerlo por una vez que venís por estos barrios. Yo os puedo decir que me ha costado subir hasta arriba del todo, pero ha merecido la pena solo por estas vistas. Y os la traigo hoy para vosotros, para que podáis disfrutar y el día que vengáis a París, podéis verlos con vuestros propios ojos. Una vez alcanzado el exterior del metro de Aves, os encontráis justamente enfrente un jardincito con el muro de los tequieros. Está escrito en un sinfín de idiomas. Creo que está en todos los idiomas del mundo. Está escrito tequieros en ese muro y es precioso, la verdad. Es que lo tenéis justo en la salida, no tiene pérdida. Salís del metro y vais directamente hacia el jardín. Una vez hayas visto el muro de los tequieros, simplemente tienes que seguir subiendo hacia arriba en dirección el Sacré-Cœur, donde vais a encontrar muchas tiendas, restaurantes y cosas muy típicas parisinas, donde podéis echar muchísimas fotos y donde yo más disfruto cada vez que salgo a hacer fotos, porque es un barrio que tiene un encanto, una magia única. Bueno, creo que ya lo sabéis por la película de Amélie. Este barrio sale mucho en su película. Conforme subéis por todas estas calles, vais a llegar al barrio de los pintores. Es un barrio bohemio donde podéis ver artistas callejeros pintando cuadros o incluso haciendo pinturas en el momento a los turistas, un retrato a los turistas y la verdad es que es algo precioso de ver. Y las cafeterías, es que da un toque de magia, es increíble. A mí me encanta esa zona. Muchas veces me paro ahí a tomar un café porque me transmite una paz que no me lo transmiten otros barrios de París. Y ya llegamos al Sacré-Cœur, que está justamente al lado, pero no, vamos a volver hacia atrás y os voy a explicar la segunda forma de subir. Para todos aquellos que digan, uff, no, escaleras no, no quiero callejear, quiero llegar al Sacré-Cœur, al Sagrado Corazón Directo, os digo cómo subir de forma sencilla. Tenéis que ir a la estación de metro número 2 que se llama Anvers, en español Anvers, Anvers, creo que se pronuncia así en español, ya no sé cómo se dice en español. Una vez salguéis del metro de Anvers, tenéis justamente el Sacré-Cœur hacia arriba. Ahora, podéis subir por las escaleras del Sacré-Cœur de la plaza hacia arriba pasando por el carrusel del Tío Vivo, donde está la típica plaza, donde sale Amélie también, o podéis subir por el funicular que se encuentra justamente a la izquierda. Compréis un ticket y subís arriba ahorrándoos el deporte de hacer esa caminata por las escaleras. Pero a mí me encanta, me encanta porque me hace sentir parisino, me hace sentir una persona típica de película y yo siempre subo por ahí, andando. Son bonitas, sí, a mí me gustan. Es que son de foto, todo este barrio es de foto y de cine. La ubicación del Sacré-Cœur, del Sagrado Corazón, sobre una colina de 130 metros de altura, te permite tener las mejores vistas hacia París. Si has decidido subir por las escaleras, puedes tomarte un respiro y admirarlas porque es muy bonito. Creo que su nombre tiene que ver con lo que te produce la vista desde ahí, una emoción indescriptible en el corazón. El Sagrado Corazón, la catedral, obviamente. No sé si viene por ahí, pero podría valer. Qué cursi ha sonado esto. Dato curioso, chicos. Si visteis la película de Amélie, obviamente. Si sois unos locos de París, como yo, ¿la habéis visto? Ubicaréis perfectamente la zona de la escena de la película donde Amélie se encuentra en el Sagrado Corazón. Además, en Montmartre encontrarás el famoso Café d'Amélie, el Café dos Molinos, o bien dicho en francés, Café de Dumoulin, en la calle Le Pic. Tengo que decir que tenéis que tener en cuenta que en este restaurante cafetería los turistas van siempre a echar fotos, cámara a mano, y es estresante para la gente que trabaja allí que no pidan permiso. Podéis tomar un café tranquilamente y pedir permiso para grabar. Vais a ver que los aseos tenéis todo decorado de Amélie, y la verdad es que te teletransporta a la película. Tengo que decir que el Sagrado Corazón para mí es uno de los mejores lugares para pasar la tarde, y si venís a París, recordad que os voy a dejar más información en www.vivirparis.com, donde encontraréis todos estos datos escritos, con buenas fotografías, y donde podréis comprar todos los tickets que os haga falta para vuestro viaje en París. Tanto para subir a la Torre Eiffel, para pasear por el Louvre, para coger un barco por el río Sena, sí, todo eso lo podéis encontrar en mi web, además de mucha información para preparar vuestro viaje. Así que chicos y chicas, gracias por venir en este paseo por París conmigo, y deciros que nos vemos en París. ¡Chao!